recognize the ambassador of the Dominican Republic. Muchas gracias, señora Presidente. Embajadoras y embajadores, señor Secretario General, distinguidas panelistas, damas y caballeros, amigos y amigas todas. Inicio mis palabras inclinándome reverente ante la figura egregia de la poetisa Amelia Dennis de Icaza, quien hoy estaría muy feliz. En 1906, escribió el poema titulado al Cerro Ancón, que comienza con los siguientes versos. Ya no guardas las huellas de mis pasos, ya no eres mío, idolatrado Ancón, que ya el destino desató los lazos que en tu falda formó mi corazón. Agradezco a la misión permanente de Panamá en la persona de mi colega y amiga, la extraordinaria embajadora María del Carmen Roquever, por la convocatoria a esta sesión extraordinaria que nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la importancia del canal de Panamá, de los tratados Torrijos-Carter y del multilateralismo contemporáneo. Porque esto no es importante solamente para Panamá y para los Estados Unidos, lo es también para la comunidad internacional en su conjunto. El 7 de septiembre de 1977, en este Salón de las Américas, se firmaron los tratados del canal entre Estados Unidos y Panamá. En ese acto solemne, se contó con el decidido y decisivo respaldo de los países miembros de esta organización y Omar Torrijos y Jimmy Carter pusieron un sello definitivo al destino de la ruta interoceánica frente a 20 de nuestros jefes de Estado y de gobierno. Nunca antes, ni después, tantos jefes de Estado se habían reunido en este edificio. Permítanme aprovechar para hablar sobre la soberanía. La transferencia del canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999 fue un acto de justicia histórica. Este traspaso no solo devolvió la soberanía territorial a Panamá, sino que también sirvió como un modelo ejemplar de cómo las naciones pueden resolver disputas complejas a través del diálogo y de la diplomacia. En un mundo donde los conflictos territoriales a menudo se resuelven mediante la fuerza y la imposición, los tratados Torrijos-Carter se erigen como un faro de posibilidad y de esperanza. En segundo lugar, la importancia económica del canal no puede ser subestimada. Desde su transferencia, Panamá ha administrado el canal de manera eficiente, contribuyendo significativamente al desarrollo económico del país y de la región. El canal genera miles de empleos y sirve como una fuente vital de ingresos para Panamá. Tercero, los tratados establecieron un marco para la neutralidad y el funcionamiento del canal. El Tratado de Neutralidad Perpetua y Funcionamiento del Canal garantiza que esta vía de agua estratégica permanezca abierta a todos los países en términos de igualdad, incluso en tiempos de conflicto. Un cuarto aspecto es que en el ámbito de las relaciones internacionales, los tratados han tenido un impacto duradero en la diplomacia multilateral. Además, la transferencia pacífica del canal ha mostrado que el respeto mutuo y la igualdad son fundamentales para una relación exitosa. Es también relevante destacar el legado político de estos tratados. Han dejado una estela duradera en la forma en que se abordan las cuestiones de soberanía y las negociaciones en la diplomacia internacional. Esa negociación y la implementación de los tratados han sido objeto de estudio en las escuelas de Derecho y Relaciones Internacionales, sirviendo como un caso ejemplar de diplomacia exitosa. ¿Quién nos recuerda aquella reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 15 de marzo de 1973 donde a pesar de 13 votos a favor se vetó la resolución a favor de la causa de Panamá pero el mundo vetó la injusticia? En definitiva, cuatro años después el compromiso del presidente Jimmy Carter con la justicia y la equidad quedó patente en la firma de esos tratados. Un hito que marcó un cambio de paradigma en las relaciones entre Estados Unidos y Panamá y por extensión con toda América Latina. Cuenta uno de los negociadores del tratado que en una de las primeras reuniones aquí en Washington el presidente Carter le pidió a los panameños que fueran generosos con él un gran gesto con el que mostraba magnanimidad y humildad. Así, los tratados Torrijos Carter son mucho más que un conjunto de acuerdos bilaterales entre Panamá y los Estados Unidos. Son un testimonio del poder de la diplomacia, la decencia, el respeto mutuo y la cooperación internacional. Transformaron una fuente de conflicto en un símbolo de unidad y de progreso. Se demostró que cuando las naciones trabajan juntas en un espíritu de igualdad y respeto, los desafíos más grandes pueden ser superados y convertidos en oportunidades para todos. Estimados y estimadas colegas, es imperativo reconocer el espíritu indomable y la dignidad del pueblo panameño, cuyas características como nación han sido una fuente de inspiración para toda América Latina y más allá. La construcción del canal y los subsiguientes tratados no son sólo hitos de la ingeniería y la diplomacia, sino que también son testimonios del carácter, la perseverancia y la visión del pueblo panameño. Enfrentados a desafíos monumentales y a una historia de colonialismo y desigualdad, los panameños han demostrado una capacidad asombrosa para unir fuerzas en la búsqueda de un futuro más justo y próspero. Su compromiso con la autodeterminación y la soberanía es un faro de esperanza y un modelo a seguir para todas las naciones que buscan trascender las limitaciones del pasado y abrazar un futuro de posibilidades ilimitadas. Como han acotado quienes me precedieron en el uso de la palabra, no podemos hablar del canal de Panamá y de los tratados sin rendir un homenaje solemne y profundo al sacrificio incalculable de los panameños y de los miles de migrantes que participaron en la construcción de esta maravillosa obra de ingeniería. Estos hombres y mujeres provenientes de diversas latitudes y trasfondos culturales enfrentaron unas condiciones extremas, enfermedades y en muchos casos la pérdida de la vida para erigir un monumento no sólo a la habilidad humana sino también al espíritu de perseverancia y a la valentía. Su sacrificio a menudo eclipsado por las narrativas históricas y políticas constituye la columna vertebral sobre la que se erige la grandeza del canal. Es pues nuestra responsabilidad ética y moral asegurarnos de que estas vidas y esfuerzos no sean invisibilizados o relegados a un mero pie de página en la historia. Deben ser recordados como los verdaderos héroes de esta epopeya cuyo legado trasciende fronteras y generaciones. Así me tomo ahora una licencia para exaltar la identidad panameña que es un fascinante tapiz de historias culturas y tradiciones que desde sus humildes inicios y a pesar de las complejidades se ha forjado hasta lo que es hoy. Los tratados no fueron sólo un acuerdo diplomático fue una reafirmación de la dignidad y la autonomía la singularidad del pueblo panameño. La diversidad ética y cultural no son sólo datos demográficos en su conjunto es un tesoro nacional que enriquece cada aspecto de la vida en Panamá desde las artes la gastronomía hasta la política y la vida social. Desde República Dominicana una nación hermana que también ha luchado por su soberanía y que valora profundamente su diversidad vemos en el pueblo panameño un reflejo de nuestras propias aspiraciones y desafíos y así mientras honramos el pasado también miramos hacia el futuro con esperanza y optimismo conscientes de que la verdadera grandeza de una nación se mide no sólo por lo que ha logrado sino también por lo que aspira a hacer. En ese sentido extendemos un reconocimiento al pueblo panameño. Ustedes los y las panameñas de hoy son la esencia de esta historia de valentía diversidad y unidad. Son ustedes quienes llevan adelante el legado de quienes lucharon por una Panamá libre y soberano antes y después del 9 de enero de 1964. Es un honor para mí compartir este momento con ustedes y celebrar la fortaleza y la resiliencia que caracterizan a Panamá y a su gente. Muchas gracias María. Gracias señora Presidenta. We thank the delegation of the Dominican Republic.